¡Meow! ¡Meow! Mira ese negrito parece el murciélago Batman Se va a llamar Batsy Me voy a quedar el negrito ¿Es el macho? Creo que todas son gatas ¿Todas son gatas? Creo Todavía no se les vio muy bien Están hermosos tus gatos Va a ser la última camada de cela Con hormonas Y nació el martes 13 Viernes 13 No, fue martes, ¿no? Fue martes 13 porque yo entré a trabajar Martes 13 de... Agosto 2019 ¿Tienen qué? ¿Un mes? El día de mi cumpleaños van a cumplir un mes Tienen casi un mes Mira, qué hermoso ese gatillo Ay, bien escandaloso Parece una panterita chiquita ¿Y les vas a buscar dueño? ¿O si me vas a donar una? No sé Yo me conformo con la que quieras darme Yo me conformo con la que quieras darme Pero yo quiero una para la casa Una o uno, lo que sea Vean sus manitos ¿Eres macho o hembra? Son gatitos las tres ¡Gracias! ¡Gracias!